Ayer el presidente de la república estuvo aquí, luego de varios años, bueno, el año pasado, obviamente por el tema de la pandemia, no se hizo el evento del natalicio de Juan Pablo Duarte, el inicio del mes de la patria, con el desfile de civico militar como se está acostumbrado. Lo primero que quiero hacer, justo ante todo, y esto hubo un fallo que yo espero, atención gobernadora, Xiomara Cortés y los organizadores, aunque no se hizo este año, pero para el próximo año hay que reconocer y darle un turno cada año a la profesora Lucelene Plata, ex gobernadora de la provincia de Duarte. ¿Por qué digo esto? Pues lo siguiente, Lucelene Plata que estaba invitada, estaba al lado mío, y esto no lo estoy diciendo ahora, lo dije antes de, incluso lo dije en el gobierno de los sábados, de la Z101, del cual nosotros somos panelistas, lo dije, lo dije aquí en el espacio del toque del mediodía y lo dije también en medio del evento. Lucelene Plata fue la mujer que tuvo la visión de exigirle, pedirle, exhortarle al entonces presidente, el doctor Leonel Fernández, de que el mes de la patria tenía que hacerse e iniciar en la provincia la única que lleva el apellido del padre de la patria, provincia de Duarte. Pero además de eso, hacer un evento al más alto nivel con un desfile cívico-militar, recordemos esos primeros años de este evento, la provincia de Duarte era foco de atención, no solamente del país, sino del mundo, y más de los historiadores de la República Dominicana y Latinoamérica. Esto, obviamente, se planificó para que tuviera la presencia del primer manatario. Obviamente, en los primeros años, fue muy bonito, llegó el gobierno del PLD, pero ya encabezado por el expresidente Danilo Medina, y en los últimos años bajó la calidad del desfile. ¿Por qué? Porque estaba la ausencia del presidente. Para nadie es un secreto que donde está el presidente hay un movimiento y una, ¿verdad? Y una calidad, o tú tienes el número uno, el primer mandatario en una provincia, y esto conlleva un movimiento a nivel nacional de la prensa que le da seguimiento. Lamentablemente, los últimos años, y ya el tema de la pandemia, desilusió un poco el evento. Este año, aunque el desfile fue mucho más reducido por el tema de la pandemia, pero contó con la presidencia del presidente de la República, Luis Abinader, al cual yo felicito a él y a la gobernadora. Y concluyo esa partecita de que para el próximo año hay que darle un turno a la profesora Lucelene Plata, porque independientemente de las diferencias políticas, sabemos que ella encabeza y es parte del partido de la liberación dominicana, pero no se puede ser mezquino y hay que darle, por lo menos, nombrarla como parte de las personas fundamentales para que hoy los guartianos podamos disfrutar de este desfile cívico-militar. Por otra parte, le hago un llamado a los funcionarios de este gobierno. Miren, el presidente Luis Abinader está haciendo un trabajo loable para mantener a flote el país y mantener a flote su función como presidente de la República. Eso que sucedió en Senoví, ahí tenemos las imágenes, que están todos sus derechos, ahora no están en derecho de quemar goma. Yo soy radicalmente contrario a lo que es quemar de neumáticos y lanzar basura. Señores, esa carretera, San Francisco de Macorís, Controva o Provincia de Duarte, no costó a nosotros, no costó a nosotros, en el caso mío personal, de galillarme en la Z, de galillarme aquí, las autoridades, senador, la gobernadora, los grupos populares de aquí, exigir esa remodelación. Entonces, ¿cómo es que ustedes me están quemando goma para dañármela? Ese pedacito en dos o tres días va a estar ya con hoyo, con hoyo, dañada. Entonces, no sean los... Personas que no pensemos. Esa goma y ese humo afecta a los moradores de esa zona. Ellos creen que están haciendo el daño a otras personas que están haciendo el daño. No, ahora, ¿qué ustedes deben de hacer? Porque es que nos falta y por eso yo quiero educar a los grupos populares, a todos los grupos populares a nivel nacional. A ustedes les hubiera quedado mejor ir pacíficamente con carteles imparcadas cerca o a los predios del Parque Duarte donde se estaba llevando a cabo la celebración y eso hubiese tenido más impacto porque todo el mundo, todo el mundo le hubiese dado un camarazo, una foto. Pero eso es lo que habla mal de ustedes. Eso ya no se usa. Eso debemos de dejarlo en el olvido. No podemos seguir haciendo protesta con quemas de neumáticos y lanzar basura. No. Señores, eso es cosa de siglo atrás y eso habla muy mal de nuestra provincia. Que tengo entendido que esa área pertenece ya a La Vega, incluso. Eso es Ranchito. Eso es Ranchito. Que también hay unos colegas comunicadorados que en San Francisco, eso no fue en San Francisco. Porque si fue en Ranchito, Ranchito pertenece a La Vega. Ahora, obviamente, La Vega y Ranchito compartimos la carretera San Francisco de Macorís Controva, pues la carretera no es exclusiva de San Francisco ni de la provincia de Duarte. Además, une otras provincias importantes y municipios. Entonces, no podemos seguir dañando nuestros propios recursos como una carretera tan importante que se acaba de inaugurar su remodelación, comenzar a dañar. No, debieron de venir con pancarta. Ahí estaba el ministro de Obras Públicas, el ingeniero de la Ascensión. A ese fue el que debieron de ir con pancarta exigiéndole algo que los funcionarios, y con esto termino, se comen los mocos en buen cibajén. ¿Por qué? Porque si ustedes saben que el presidente va a inaugurar para cualquier provincia X, y ustedes saben que están mal con alguna obra que no le han cumplido, vayan antes de ella, arreglenla, pero al menos no llanten, llanten. Porque de verdad que este evento tan bonito se vio opacado por esta quema de neumáticos, porque hubo muchas personas que venían de Santo Domingo, de Santiago y otras provincias, y se encontraron con este desastre. Muy penoso. Miren, vamos a escuchar, y antes de terminar con el desfile cívico-militar, voy y quiero agradecer a la gobernadora otra vez, y a los organizadores por invitarnos, tanto al presidente, al nuevo presidente de los gigantes del Cibao, a Alfredo Acebala Rizet. Un secreto a voces eso, Roberto. ¿Eh? Para mí eso era un secreto a voces. Yo entiendo de que si la corona se hubiese obtenido contra las águilas cibajéneas el año pasado, lo habían anunciado ahí. Porque ese muchacho lo vienen llevando en el proceso dentro de hace ya unas cuatro temporadas atrás. Tres temporadas. Tres temporadas, pero se ve de que es alguien de la familia. Y es alguien que fue jugador también, que conoce el juego. Además, un muchacho con muchas luces. Yo entiendo que, bueno, que estos últimos tres torneos... Aunque yo sé que Samir no es que se va a desligar al 100%, usted pueda tener eso seguro. No, porque Samir sigue siendo participacionista. Ahora, es lo que le dará la confianza a su sobrino de que él pueda cargar con la mayoría de responsabilidad del equipo. Ya ha dado la confianza entre temporadas y ahora ya formalmente lo designó como presidente. A ver, su vicepresidente viene siendo el cordero. Sí, pero muy bien, muy bien. Las familias Rizet no inventan. Ellos saben cómo hacen su asunto para muestra un botón. Miren, vamos a escuchar al presidente. Para irnos a la pausa, tenemos nuestra invitada. Me dicen aquí ya, en vía Zoom. Así que vamos a escuchar algunas de las promesas. Muy importante, el presidente habló, pero eso también lo vamos a continuar ahorita, de lo que habló el presidente de la República, Luis Abinader. En el almuerzo que sostuvo con nosotros, los empresarios, allí hubo una representación también de la Asociación de Ingenieros, donde se va a disponer de una ventanilla única para el pago de impuestos y no tener que coger a la capital a coger peli lucha. Vamos a escuchar. Estamos retribuyendo a San Francisco lo que por años no se había hecho. Hemos ayudado a la UAS a mejorar sus instalaciones. Hemos mejorado también, hemos ayudado a la Universidad Nordestana. Estamos afaltando parte de los barrios de aquí de San Francisco. ¿Cómo podemos hacer estas obras con las enormes limitaciones de una crisis? Administrando cada centavo con transparencia y asignándolo con las prioridades. Cuando nos llegan, ¿que necesitamos comprar cinco gifetas? No. ¿Que necesitamos hacer una extensión para un consultorio de oncología en un hospital municipal? Sí. ¿Cuando se hacen estos proyectos que van a mejorar la calidad de vida y le van a dar realmente el nivel y el real que necesita la capital del nordeste, que es San Francisco y Macorís? Sí. Las obras que está haciendo este gobierno en esta provincia de San Francisco me gustaría que se compararan con cualquier otro periodo de cuatro años que se haya realizado obras como tiene que haber realizado. Es un momento donde yo me siento satisfecha por haber logrado lo que tanto nosotros hemos tratado de lograr aquí en la provincia de Duarte. muy contenta porque ya hemos iniciado las obras que tanto hemos pedido. 20, 25, 30 años, señor presidente, pidiendo el puerto Gamba. Más de 20, 25 años pidiendo escuelas de Bellas Artes. Más de 40 años con un cuerpo de una estación de bomberos trabajando en un almacén. Veamos cómo infraestructuras que pertenecen al Estado siendo subutilizadas no le daban el uso correcto. Y esa es la idea que llevamos el presidente, que el presidente tiene que saber de plan de arquitectura y ingeniería.